¿Por qué los violines Stradivarius son tan caros? Por si no lo sabías, un violín Stradivarius en buen estado puede llegar a costar entre 8 a 20 millones de dólares. Su creador fue un luthier italiano llamado Antonio Stradivari, y la razón de su precio es simplemente porque tienen una reputación legendaria. Además de ser de altísima calidad, están hechos con técnicas aún secretas, y de madera de origen misterioso, madera cuya sonoridad aún no ha sido imitada o superada. Como dato curioso, el Stradivarius llamado el Mesías tiene un valor estimado en 20 millones de dólares, y se encuentra en un museo de Oxford. Es considerado el único violín de tipo Stradivarius en estado de conservación perfecta.